Hola manchejistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo que a muchos de vosotros os puede interesar, puesto que voy a hablar un poquito del deporte y de mi pasado. Vamos a ver un masaje pre-competición y también vamos a ver un poco algo de mi pasado, cuando yo estuve vinculado al deporte. No te pierdas el vídeo, ¡vamos allá! Mira el vídeo hasta el final que, como siempre, os haré una pregunta para que vayáis aprendiendo algo más. Bueno, yo estuve trabajando durante tres temporadas en el equipo de mi pueblo, La Roda Club de Fútbol. Este equipo estuvo en segunda B y digo estuvo en segunda B porque hoy en día ha desaparecido por desgracia, ¿no? Era un equipo de fútbol profesional. Aquí nos podéis ver en una de las presentaciones con el principal patrocinador. También en sesiones que se hacían de fotos para captar los socios del club. También aquí me podéis ver en el campo de juego tratando a uno de los jugadores y luego, por supuesto, hay que tratarlo fuera en la banda y ver si está en condiciones o no está en condiciones. En este caso, esta persona quiso salir sin que yo le dijese que podía salir puesto que no lo veía bien y le costó una rotura de ligamentos cruzados. Una anécdota que os voy a contar. La primera vez que yo salí al terreno de juego, el árbitro me amolestó porque no conocía las reglas del juego y salí sin que me dijesen nada. En cuanto vi a una persona en el suelo salí directamente a atenderlo y eso no es así. Te tiene que dar permiso al árbitro. También nos podéis ver aquí en los viajes muchos viajes que, a la vuelta, si habíamos ganado, eran divertidos y alegres, pero si no se hacía el viaje largo porque no íbamos con muy buenas caras. Me podéis ver con alguno de los principales jugadores, porteros, delanteros, gente con la que me llevaba muy bien. También se hacían actos de jornadas de puertas abiertas donde entraban chicos a ver el entrenamiento. También se hacían comidas con los socios, directivos, con el equipo para hacer piña y para juntarnos y nos invitaban a eventos tan importantes como este en el circuito de Albacete donde nos dejaron probar esos deportivos. Aquí estoy con el equipo técnico, con el cuerpo técnico, en una de las cenas que se realizaban cuando se podía, porque los futbolistas profesionales no podían salir mucho. Y bueno, aquí me veis en el trabajo de verdad, en el vestuario. Ahí es donde yo trabajaba duro y, además, os puedo asegurar que con estos futbolistas se aprende y se trabaja fuerte, puesto que tienen una musculatura bastante fuerte y necesitan de mucho trabajo de masajistas y de gente como yo. Y ahora vamos a pasar a ver el masaje pre-competición que, como veréis, realmente es una competición antes de que salgan los jugadores al terreno de juego. Bueno, vamos a hacer un masaje de precalentamiento para la competición. Normalmente, cuando es un masaje de este tipo, tenemos que jugar mucho con el tiempo. Entonces, las fricciones tienen que ser muy rápidas. Se trata de calentar el músculo, toda la parte que vaya a utilizar el deportista en el menor tiempo posible y que esté toda la musculatura bastante caliente. Entonces, son fricciones muy rápidas para calentar bien sin profundizar demasiado. Vamos trabajando. Gemelo, isquiotibiales. Como veréis, aquí prácticamente es todo fricción palmar, con las palmas de las manos. Estamos trabajando rapidito y cuando realmente estamos antes de una competición, os puedo asegurar que sudamos nosotros tanto como el que va a hacer el deporte, incluso más. Tenemos que jugar mucho con el tiempo y prácticamente este tipo de masaje no debe de durar más de 10 minutos. Tiene que haber bastante aceite, puesto que al ser fricciones rápidas, tiene que deslizar bien para no quemar la piel. Por ejemplo, si metemos algo de puño, este tipo de fricción, ahora mismo no presiono demasiado, porque lo que no me interesa es relajar el músculo. Lo que me interesa es que se caliente y se active, no relajarlo. Si lo relajo, el deportista va a salir y no va a ser capaz de utilizar sus piernas. Comeriendo el muebles de ropa. Comeriendo el cuerpo, lo que quita una glase. Comeriendo el ropa. yendo la costada. en este momento ya se está sintiendo la pierna bastante calentita ¿verdad? la nota es caliente ¿no? con lo cual ahora mismo tanto su circulación sanguínea como sus músculos tienen una temperatura adecuada entonces pasaríamos rápido a la siguiente pierna y ahora nos iríamos con la otra pierna igualmente a hacer un calentamiento rápido para que no llegue tampoco a enfriarse la otra como veréis son fricciones muy rápidas y cuando estás en un equipo de fútbol por ejemplo tienes que ir controlando mucho el tiempo para que haya tiempo para darle a a todos los jugadores que van a participar en la competición las manos se tienen que mover muy rápido sin profundizar demasiado pero rápido para calentar bien bien y 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 Gracias por ver el video. 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 Es muy importante este masaje pre-competición o de calentamiento para evitar lesiones. Gracias por ver el video. Hay que calentar todos los músculos, que no se nos quede nada, pero lo más rápido posible. Gracias por ver el video. Bueno, ahora mismo tiene una temperatura perfecta para competir. Vale, y ahora vamos ya con la última parte, que igualmente hay que hacerlo rápido para que no le dé tiempo a la otra pierna a enfriarse. También podemos utilizar, que no lo he dicho, para que guarde el calor una toalla. Tapando la pierna con una toalla, mientras estamos dando en la otra pierna, evitamos que la temperatura baje. Pero bueno, cuando estás a punto de iniciar un partido, por ejemplo, de fútbol, es todo muy complicado, muy rápido y prácticamente no hay tiempo de pensar. Solamente es trabajar muy rápido. Calentamos bien el tobillo. Calentamos bien el tobillo. Cuádrices, aductores, todo muy rápido. La rodilla. Hacemos fricciones largas. Para que se caliente la pierna en general, todo. Y nuestras manos también se calientan, ya lo digo yo. Bueno, ahora mismo tiene ya la temperatura ideal. El deportista está preparado para salir al campo. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido el vídeo? Sé que es un poquito largo, pero quería mostrar el tiempo real del masaje pre-competición, que suele rondar sobre los 10 minutos aproximadamente. La pregunta, por supuesto, antes de nada, suscríbete por ahí abajo para que te lleguen notificaciones. Toca la campanita también. Vamos con la pregunta. ¿Qué es lo más importante que tenemos que conseguir en el jugador cuando realizamos el masaje pre-competición? Decirme lo más importante que se realiza con este masaje. Y en el próximo vídeo vamos a ver un masaje post-competición. Vamos a ver el antes, que es en este vídeo, y el después, que va a ser en el próximo vídeo. Y no te vayas, porque por aquí os voy a dejar un vídeo de masaje de piernas, para que vayáis practicando. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, que seáis muy felices. Hasta otra.